De todo corazón Para ti Amor de mis amores Mi linda santiaguera Te prometo que de esta noche De esta noche no pasas Tendrás que bailar Quieras o no quieras Tendrás que bailar conmigo Y mi amiga Yasmín de los Andes A bailar, a bailar Con las manitos arriba A bailar, a bailar Con los hombros arriba A bailar, a bailar Con las manitos arriba A bailar, a bailar Con los hombros arriba Con las cinturas abajo Mévete por aquí, mévete por allá Con las cinturas abajo Mévete por aquí, mévete por allá ¡Ajú, ajú, 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 ajú Bailar, a bailar y con los sombreros arriba Con las cinturas abajo, muévete por aquí, muévete por allá Con las cinturas abajo, muévete por aquí, muévete por allá El tambo, chilca, azapampa, guayugachi, zapallanca ¡Cuántos recuerdos! ¡Oh no! Y así llegamos, con Randao Baila Zapurima Con el señor Javier Acosta Siempre por el mercado mayorista de papas Ahora ya llegué con mi Santiago para bailar, para gozar, sí Ahora ya llegué con mi Santiago para bailar, para gozar, sí Ahora ya llegué con mi Santiago para bailar, para gozar, sí Ahora ya llegué con mi Santiago para bailar, para gozar, sí Vamos y así, ahora sí, eso sí, sí, sí Corre, 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 jala, jala, jala Un ritmo más Producciones Cancha En serio Cancha de Abadona Guayando